Si eres pobre te humilla la gente Tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron aquellos desprecios Nomás porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho, pero no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral El recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada En un corvette se pasía tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara En Los Ángeles y en San Francisco, y también por Las Vegas Nevada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesco, ni se permite ningún error Siempre que andas jugando el pellejo, con las leyes y con el patrón Los Ángeles y en San Francisco, y en San Francisco, y también por la pena De la comida se encuentran los pecho con las leyes y con las leyes Y también por las leyes y con el patrón En el caso del patrón Gracias.